Con este brío, el consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote anunciaba este miércoles sus planes a ejecutar desde su consejería para la isla. Lo digo alto y claro, y esto es algo que me ha incidido el presidente, ni una cama más en la isla de Lanzarote. Y las posibilidades que ya están consolidadas en el plan del 91, se puede llegar a 25.000 acuerdos con 25.000 propietarios y justo estaba ya hablando el otro día de posibles esqueletos que se puedan derruir y se le puede dar otra alternativa que no conlleve aumento de camas por ningún lado. Yo se va a dar una especial énfasis a la reconversión y a la reconstrucción de lo que hay, pero no soy proclive en ninguno de los casos a que haya una cama más en la isla de Lanzarote. Bajo la reconstrucción y la remodelación se ciñe el proyecto de Machinta Bio para Lanzarote, una isla que vive del sector turístico y que precisa de cambios en materia de vivienda para la ciudadanía insular.